Dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chambera Vámonos al número del tema, se llama y se llama la cumbia Cartagena Especial para toda la banda bailadora que nos está acompañando Toda la bandera chambera, bailadora, la banda del bronze Esta noche la banda de Manhattan, vamos con el saludo Venga el número Venga el tema Yo que es el canelo Es el Mr. Rojas El Chami Ruiz El Pento Cotínez Es Elizabeth La Cate Llegó su oído misterioso Mi compadre, venga Chamba, chamba, oh Chamba, chamba, oh Chamba, chamba, oh, chamba, oh Ah, ah Es la cumbia cartagena, venga Para salir a la izquierda azteca Oye, siempre Chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Ya está en tonis La Cámara Chambera Ahí, go Chamba, oh Echale tonis Echale tonis Y con la Cámara Chambera Ahí, go Es una chamba De costa a costa De lado a lado Ay, sí Evento Codínez Echale Ruiz Ha llegado Cartagena Cumbia 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 Baila 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 De pieza a cabeza Sonido por de tala Si gente emoción El famoso es Channy Ruiz Algo en baile El Beto Codínez La Cátedra La muñeca de Nueva York La tormenta sonidera Esa es Alicia, a ver Sonido misterioso Esa es Channy Oye, siempre Chamba Esa noche Chamba Sofía Perrón Chamba Chamba Echale, Echale Esta noche Esa es Chamba Esa es Chamba Es... Es... El famoso es Channy Ruiz Cartagena baila Mi ritmo y sabor Mi gente emociona Al buen bailador Cartagena Juntos a gloria Mi gente lavada Y siente mi sabor Dice el caballo Dice el caballo La cabra chambera Ay mamadita Bueno damas y cabezas Más el número, más el tema hoy en este programa Creo que sí, para la banda que hoy Nos está acompañando la banda que está presente En esta noche, creo que sí No más o menos, queremos Salud en especial, de alguna otra manera Hoy la banda que nos suba acompañando en este programa La banda que hoy está presente, enhorabuena Muchísimas gracias hoy Por su presencia, creo que sí Ya se acerca, no más o menos En este momento la presencia Participación de Sonido Concert Por mi compadre, que bueno Que nos acompañando hoy Ya saben